Bienvenidos sean todos, mi nombre es Cristian y esto es Pequeño Tesla Ya hemos estudiado los circuitos en serie e incluso los hemos estudiado con diferentes cargas Ya encendimos nuestro primer LED, hemos conectado, aunque sea en video, un motor, una resistencia, LEDs, potenciómetro Pero todo esto lo hemos hecho en serie, son circuitos cuyos diagramas esquemáticos hemos visto video a video Además de eso, su set de conocimiento les ha llevado a hacer experimentos con resistencias en serie por sí mismos Hoy vamos a ver las resistencias conectadas en paralelo Primero recordemos lo que pasa en un circuito en serie, en pantalla pueden ver el diagrama esquemático de un circuito en serie de tres resistencias Lo primero que notamos cuando hacemos los cálculos de un circuito en serie es que la tensión se va a repartir en las cargas Se reparte en la R1, en la R2 y en la R3 Según los cálculos que hemos hecho en las guías que hemos dejado de videos anteriores Ustedes han podido notar que siempre la resistencia se reparte entre las cargas Pero la corriente es la misma en todo el circuito Eso para el circuito en serie Ahora van a ver en pantalla el diagrama esquemático de un circuito paralelo de tres resistencias también Ahora quiero preguntarles, según su experiencia, ¿qué creen que pasa con la tensión y la corriente en este circuito? Bien, vemos que nuestra fuente de tensión, en este caso una batería, está conectada a los bornes de la resistencia 1 a ambos De la 2 está a ambos bornes y de la 3 está a ambos bornes conectados también ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en la resistencia 1, 2 y 3 vamos a tener el mismo valor de tensión que nos brinda la fuente Entonces, en el caso de un circuito en paralelo, la tensión va a ser la misma Lo que va a variar será la corriente que va a llegar a cada resistencia Lo que vamos a hacer ahora con nuestro diagrama esquemático es que vamos a retirar la fuente Porque el cálculo de la resistencia total también es diferente en un circuito en paralelo Para calcular la resistencia total en un circuito en paralelo, utilizamos la siguiente fórmula 1 dividido en la suma de los inversos de las resistencias que tengamos Se ve complicado, pero no se asusten Simplemente vamos a reemplazar en donde está R1 por el valor de la resistencia de nuestro circuito R2 por el valor de la resistencia de nuestro circuito R3, R4, R5 o la cantidad de resistencias que tengamos Y luego resolvemos, primero resolvemos la parte de abajo 1 sobre R1 más 1 sobre R2 Y después cuando tengamos este resultado, dividimos 1 en ese resultado Como podemos ver, este valor de resistencia es más pequeño que en serie En serie los valores de resistencia se suman y nos da una resistencia muy grande Pero en paralelo nos da un valor más pequeño incluso que el valor de resistencia más pequeño de nuestro circuito Es muy diferente como se pueden dar cuenta conectar resistencias en paralelo a conectarlas en serie Para calcular con ley de Ohm nuestro circuito en paralelo lo vamos a hacer igual que en un circuito en serie Simplemente vamos a utilizar las fórmulas Sabemos el valor entonces de nuestra resistencia total Sabemos el valor de la tensión que le estamos aplicando al circuito Con estos dos valores, gracias al triángulo de la ley de Ohm Que ya debemos tener claro según lo que hemos estudiado Vamos a buscar el valor que nos hace falta, en este caso que es la corriente Vamos a tapar entonces la corriente en nuestro triángulo Y obtenemos que la fórmula para obtener la corriente es tensión sobre resistencia Hacemos esta operación y en medio de la ley de Ohm también podemos averiguar cuál es la corriente que va a pasar por R1 Cuál es la corriente que va a pasar por R2 y cuál es la corriente que va a pasar por R3 Para averiguar la corriente entonces volvemos a la misma fórmula Como la tensión en todas las resistencias es la misma Tomamos la tensión y la dividimos en la resistencia en cada una de ellas Entonces para saber cuánta corriente pasa por R1 dividimos tensión sobre R1 Para saber cuánta corriente pasa por R2 dividimos tensión sobre R2 Para saber cuánta pasa por R3 dividimos tensión sobre R3 Algo curioso es que cuando sumamos los valores de la corriente de cada una de las resistencias Nuestro resultado va a ser la corriente total Es decir, lo que se reparte en un circuito en paralelo es la corriente Ahora hagamos esta conexión en nuestro protoboard Aquí tenemos nuestro protoboard gigante Simplemente como acabamos de ver en el diagrama esquemático Las patitas de nuestras resistencias deberán coincidir Entonces pondré una acá, otra acá de las patitas Y lo que haré será conectar las otras sobre las mismas cinco líneas del protoboard Hacia abajo Para que las resistencias queden en paralelo Con una segunda y una tercera resistencia Acerco para mostrarles Y si se pueden dar cuenta, acá coinciden Y acá coinciden Es decir, estas resistencias están conectadas en paralelo De tal forma que si yo quiero alimentar el circuito en esta pata En esta o en esta Con el negativo o con el positivo Y en la otra parte coloco el otro cable La tensión se reparta por igual en las tres resistencias Esta es la forma correcta de conectarla a nuestro protoboard De tal forma que la tensión alimente por igual Cualquiera de las tres resistencias Si conectásemos estas resistencias a una fuente Como pueden ver en el diagrama esquemático Y midiéramos la tensión en cada una de las resistencias Si medimos en R1 Utilizaremos esta patita y esta Será la misma tensión que si medimos en R2 O en R3 Entonces la tensión se cumple Que no se reparte Sino que es igual para cada una de las cargas Para medir resistencia Como vemos en nuestro diagrama esquemático Simplemente vamos a conectar nuestro multímetro En la opción de ómetro En paralelo Es decir, en una patita de acá Y en otra patita de acá Y nos tiene que dar el valor calculado O aproximado Dado el valor variable Que nos presenta la última línea de nuestra resistencia Que puede ser dorado o plateado Por último les voy a dejar un reto Armen un circuito Alimentenlo con 9 voltios Y como está en el diagrama que ven en pantalla Intenten medir la corriente Como ustedes se pueden dar cuenta La corriente se mide como está En nuestro diagrama esquemático Que está en pantalla Intenten hacer la conexión Igual lo vamos a hacer más adelante Si tienen alguna duda Esta medición se hace igual Que cuando la explicamos en el circuito en serie La medida de toma de tensión De corriente y de resistencias Les invito a que hagan muchos de estos circuitos A que los calculen Con todo lo que hemos aprendido Para que se den cuenta Que las matemáticas en esto Son muy aproximadas O a veces exactas Muchísimas gracias por vernos Espero verlos en los próximos videos Esto es Pequeño Tesla